Hola, muy buenos días. Bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica con las cuatro claves de la semana que ahora termina. Una semana de nuevo con bastante movimiento. Hoy es sábado, 28 de septiembre, y empezamos a grabar este vídeo a las 7.41 de la mañana. Ya saben que me gusta madrugar y ya llevo rato preparándome el vídeo. Bueno, una semana donde hemos tenido un poquito de lío con el hackeo este con bastante mala leche que tuvimos y lo vamos a dejar ahí. Bueno, ya tenemos la página otra vez en marcha y hemos aprovechado para cambiar de servidor. Esto puede que durante la semana les haya provocado algún problema, que aparecían en un navegador, en otro no, en el móvil sí, en el iPad no. Bueno, esto es normal porque cuando se cambia el servidor hay un proceso que se llama difusión de las DNS, que a lo mejor tarda un día o dos, pero bueno, esperemos que todos lo estén viendo ya bien. Y había que hacerlo, porque ya que no se habían destrozado todo, pues era el momento ideal para hacer el cambio. La parte buena es que hemos conseguido que el servidor es muchísimo más potente, pues que la página carga mucho más rápida. Ahora si pinchan la página en cualquier sitio ya ven que es un segundo o dos. Volvemos a la portada, nada, es un par de segundos lo que tarda en cargar cuando la otra estaba ya pues un poco vetusta, ¿no? Venía el servidor pues un poco atascado porque pues afortunadamente y gracias a ustedes pues el tráfico va subiendo mucho. Comentar una cosa antes de empezar, bueno, aquí también la semana en la familia con nervios. El miércoles operan del carcinoma a mi mujer y la verdad es que estamos un poco nerviosos. Ya sabemos que no es de los peores, pero en fin, siempre te deja eso por ahí, ¿no? Ella está un poquito nerviosa y bueno, ya es la segunda vez que en la familia nos tenemos que enfrentar a líos de estos del cáncer y bueno, pues a ver si tenemos suerte y no hay ninguna sorpresa cuando abran que es el principal, la principal fuente de nervios. Comentarles solo una cosa, el proyecto de la SICAF que hemos estado comentando pues desde el verano ya se va a poner en marcha, se han apuntado ustedes en un número muy grande y en principio nos han escrito como pedimos sin ningún compromiso pues más de 5 millones puede que 6 millones de euros. Entonces ya lo vamos a hacer. Tenemos, estamos ya prácticamente con las negociaciones cerradas con un banco ya, banco pequeño pero bien para todo el tema de los temas burocráticos y todas las cosas y ya vamos a comprar la SICAF, hemos encontrado una por ahí en otro banco para acelerar los trámites con lo cual nos vamos a dirigir ya muy en breve a todos los que nos mandaron un correo sin compromiso pues diciendo que podrían estar interesados. Por favor, si aún queda gente interesada dado que ya nos vamos a poner en marcha escriban aquí a la web de Gloversia, ya saben que aquí en esta pestaña que pone Carpatos tienen toda la información de lo que vamos a hacer en la SICAF. Lo que vamos a hacer en la SICAF es de todas las estrategias que estamos llevando, que estoy llevando yo personalmente, asesorando yo para clientes, yo asesoro para clientes tres estrategias, la que vamos a hacer en la SICAF es el perfil equilibrado, el perfil equilibrado, ¿de acuerdo? Ese es el que vamos a hacer en la SICAF. Ahí tienen todos los cálculos, todas las explicaciones, tienen aquí un artículo que escribió un servidor en la revista Traders que pues tuve el honor de que me pusieran en portada el mes pasado, explicando un poco cómo hacemos esta estrategia. Todas estas estrategias ya se están haciendo para clientes, pero en plan de carteras individuales. Y ahora lo que queremos pues es agruparlos a todos para poder bajar las comisiones pues todo lo que podamos, dentro de que aquí hay que pagar por muchas cosas. Pero bueno, lo vamos a apretar todo lo que podamos y nos vamos a poner en marcha con esto. Ahora mismo este mes va un poquillo flojo porque teníamos bastante bonos y los bonos como saben pues han retrocedido mucho, pero como la cartera está muy equilibrada le han compensado otras cosas estaremos como en un menos 0,3% o una cosa así. En el mes aún queda un día para cerrar el mes y en el año pues estaremos como en un 8,18% ya acumulado más o menos. O sea que tenemos bastante colchón. Yo creo que no está mal teniendo en cuenta las turbulencias que ha tenido el año. Es una cartera tranquila. Bueno, ahí lo tienen todo muy explicado, muy detenidamente y ya por favor, esto va en serio. Cuanto más seamos mejor, más podemos bajar las comisiones porque todo lo que hay que pagar de auditorías, de lo que le tenemos que pagar a la gestora, porque nosotros en la IAFI podemos asesorar, pero tenemos que pasarlo por una gestora, a la gestora de este banco que les hemos dicho, que ya a ver si la semana que viene ya puedo dar todos los datos. Bueno, hay que pagar ahí algunas cosas, pero vamos a intentar bajar todo lo que podamos y cualquiera que aún quiera subirse al carro, por favor, que contacte con Gloversia. Pueden pinchar aquí, por ejemplo, en el JiboChat y lo ponen ahí y no tienen ni que mandar un correo. Basta con que nos pongan nombre y más o menos la cantidad que tienen en la cabeza. Esto no tiene ningún compromiso. Nosotros ya le contactamos y le diremos. Bueno, pues todo esto es un poco las cosas varias. Vamos a empezar, si les parece. Ayer al final, al cierre, empezamos con el repaso del cierre, pues Europa siguió subiendo, pero Wall Street tuvo ahí un susto. Al final, mal. Al final, menos 0,56% el S&P 500, menos 1,10% el Nasdaq. Nosotros vemos el mercado muy desconcertado. El problema del mercado es este, que el gobierno de Estados Unidos, evidentemente con Trump al frente, está causando una incertidumbre en política económica que no es nada bueno para el mercado. Ahí el gobierno actual no es nada hábil, está sorprendiendo al mercado casi cada día con factores negativos. Ayer se sacaron de la manga dos cosas que, francamente, no sé a santo de qué lo sacaron. El mercado estaba tranquilizándose. Los chinos habían estado todo el día bombardeando con noticias positivas que parecían indicar que iba a haber miniacuerdo. Y el mercado se había calmado ya, después de todos los líos del impeachment y de no sé qué y de no sé cuántas, estaba calmado. Y entonces van y dicen, el amigo Trump sale con que iba a limitar las inversiones que pueden hacer los americanos en China y que iba a quitar de la cotización de Wall Street varios valores chinos. Joder, por favor. Y eso era tan urgente decirlo. Claro, miren lo que pasó. Miren lo que pasó. Es que no se puede ser más inoportuno. Es que no tenemos vista ninguna. Miren lo que pasó. Cuando salió con el numerito ese de que iba a rebajar los... Se dio un batacazo el SP500, pero impresionante. Y ya estuvo toda la sesión. Pero miren qué trompazo que se dio con esas medidas. De verdad eso era tan necesario y había que decirlo ya. Y ahora que estaba la cosa un poco tranquila. Es que hay que jugar también con eso, ¿no? Con un poco de intentar calmar a los mercados. Y luego de postre, pues se aceleró la caída porque, claro, los chinos pues al final están lanzando gestos de buena voluntad. Siempre partiendo de la base de que aquí no hay ningún santo y ambas partes están haciéndolo muy mal y todos tienen culpa de todo. Porque el robo de la propiedad intelectual por parte de los chinos, eso es cada vez peor. Pero bueno, los chinos ya se cabrearon. Tanta crítica de tanta cosa con todos los gestos que habían lanzado. Y apareció el jefe de la diplomacia china con unas palabras muy duras. No nombró a Trump en ningún momento, pero sí dijo que el proteccionismo este trasnochado que tenemos ahora, figuras de hace muchísimos años que creíamos que eso estaba ya enterrado, pues ahora este hombre nos ha salido con eso. Le criticó a Trump por eso, le criticó y dijo muy claramente, como sigamos por este camino, es decir, este proteccionismo subido de tono, venga a subirnos los aranceles los unos a los otros y sin ningún tipo de acuerdo comercial, vamos a asumir, él hablaba en primera persona del plural, vamos a asumir al mundo el año que viene en una recesión mundial. Y el mercado se asustó al oír esas palabras. Luego ya apareció la mano de Dios, ya saben que la mano de Dios, esa misteriosa siempre suele aparecer en los últimos momentos de la sesión, intentando ahí o simplemente fueron cierres de cortos que lo habían acertado y se habían cerrado, ¿no? Y más teniendo en cuenta que la semana que viene, desde el día uno, o sea, desde el martes hasta el día siete, es fiesta en China y ahí va a estar cerrado el mercado. Entonces, bueno, pues alguno se temería que el día anterior a la fiesta puedan hacer algo, yo qué sé, no lo sé. El caso es que ahí hubo algo de rebote, pero Estados Unidos está llevando una política económica caótica y está asustando al mercado. Y no es que lo digan, yo, es que miren este índice. Este índice está muy bien calculado, esta firma es muy famosa en los cálculos, este tipo de cosas. Lamento que se salga un poco de encuadre, pero bueno, lo que pone en la parte que no se ve, es que no lo puedo hacer más pequeño, lo que pone en la parte que no se ve es índice de incertidumbre en política económica en Estados Unidos. Está puesto ahí arriba. Entonces, la parte marrón es el índice y la parte negra es el SP500. Entonces, bueno, pues fíjense, o sea, el SP500, a ver, perdón, la parte negra es el SP500 lo que hace al cabo de seis meses, según lo que va marcando el índice de política económica. Lo que pretende el autor es decir que con incertidumbres de política económica altas el SP500 no tiene por qué bajar. Pero bueno, a mí esto ya me da lo mismo. Yo lo que quiero es que vean cuál es el nivel de incertidumbre política. Entonces, fíjense que ahora estamos ahí, en el nivel de incertidumbre política. Estamos ahí. Voy a hacerlo más grande para que se vea bien, ya que no pueden ver el encabezamiento. Ahora estamos ahí. Es decir, quitado este pico que tuvimos ahí en el año 2018, ya cuando empezó todos los líos de la guerra comercial, estamos en los mayores índices de incertidumbre económica desde la gran crisis. Hombre, en la gran crisis es normal que la incertidumbre política económica fue muy alta, ¿no? Hasta ya ha entrado el 2012 que tuvimos la crisis en Europa y todo ese follón. Todo este tramo de aquí lo podríamos quitar porque ahí hubo una crisis económica enorme. Ahora mismo estamos en el nivel más alto de incertidumbre económica desde el año 2013, desde que terminó la gran crisis. Pero miren hacia atrás el gráfico. Miren hacia atrás el gráfico. Desde el año 1985, niveles de incertidumbre económica tan altos como la actual, sin estar en crisis no son normales. Tuvimos un pico de incertidumbre económica muy grande aquí por la crisis.com. Esto es el año 2001-2002, que ahí la bolsa lo estuvo pasando mal y, bueno, incertidumbre se disparó. Pero no lo está haciendo bien la Reserva Federal, no lo está haciendo bien el gobierno de Estados Unidos. Nos tienen sumidos en una incertidumbre económica enorme, como nos marcan los indicadores, pues no vista quitada las dos grandes crisis desde hace treinta y tantos años. Y esto no es hacer las cosas bien. Esto no es hacer las cosas bien. Aquí alguien debería reflexionar, pero desde luego no me parece que Trump vaya a reflexionar mucho por su forma de ser. Me van a disculpar, pero se había parado el vídeo y estaba hablando solo y no me había dado cuenta. Entonces, como llevo ya 12 minutos, no es plan de volver a empezar desde el principio. No sé si voy a repetir alguna cosa. Pues discúlpenme, pero es que no sé dónde se ha parado exactamente. Bueno, estaba intentando decir que aquí tienen el índice de incertidumbre de política económica en Estados Unidos. Es la línea marrón. La línea negra no hagan caso. Esos son los resultados que tiene el S&P 500 seis meses después, según como esté el nivel de incertidumbre política. Y bueno, fíjense ustedes. Quitado las dos grandes crisis, la del 2008 y en adelante, que hay la incertidumbre de política económica, pues era muy alta. Pues normal, porque estaban las cosas muy mal. Y la crisis del 2000 a 2002-03, que la bolsa también se desplomó y ahí había mucha incertidumbre, los niveles de incertidumbre de política económica actuales no se han visto desde la gran crisis y es que no se han visto desde el año 85. Entonces, muy mal por parte de la Reserva Federal y del gobierno de Estados Unidos y alguien debería reflexionar, y Trump no es de los que reflexionan, pues hombre, esto no puede ser. Tienen a los mercados con una presión y con un agobio que esto, pues, no es bueno. No es nada bueno para los mercados esta incertidumbre política tan alta. No es nada bueno. Eso no va a llevar a nada bueno, ¿no? A nada bueno. Claro, pues los mercados viven en mucha incertidumbre y se están empezando a desconcertar. Y lo curioso es que convivimos con unos índices en máximos históricos, que esta situación de mercado es auténticamente diabólica. Estamos en una situación de mercado con los índices en máximos históricos y, sin embargo, pasan cosas como lo de ayer de Bank of America. Ayer Bank of America sorprendió a todo el mundo, lo tienen en portada de la web, con su indicador Bullenvir, que, bueno, las bolsas están en máximos históricos y el indicador no para de bajar. Voy a poner el de la semana pasada porque no he conseguido una imagen del de esta semana. Este es el de la semana pasada y, como vemos, estaba en 0,8. Bueno, pues esta semana ha bajado a 0,07. A 0,07. Es decir, prácticamente a 0. O lo que es lo mismo, señal máxima de compra. Es un poco raro, ¿no? Hay que tener en cuenta que este es un indicador de sentimiento contrario. Ya publicamos cómo se... en la web lo hemos puesto, cómo se calcula. Es bastante complejo. Aquí están las grandes familias. Por cierto, ya conseguimos averiguar que este LO era long only, sólo largos. Posicionamiento de los que hacen sólo largos. Con lo cual ya tenemos claro ese misterio. Muchísimas gracias a todos los que han escrito para aclararlo. Bueno, entonces, este indicador se ha ido a 0,07. No se había visto nada igual desde principios de febrero del 2016. Es decir, no se había visto nada igual desde aquí. Desde aquí. Ahí dio la señal. Fíjense lo que pasó. Aún hubo una caída bastante fuerte. No podemos descartar que vuelva a pasar porque esto está un poco... acaba de aparecer la señal en un sitio un tanto, no sé, que no termina de cuadrar mucho. Pues a lo mejor si el indicador sigue acertando, que no sé, igual esta vez falla, ¿no? Esto no es la... no son las... la ley escrita en las piedras de la ley de Moisés, ¿no? Eh... puede ser que haya una caída. Aquí dio la señal por ahí, se cayó, siguió dando señal de compra, a pesar de que la caída fue bastante severita, de mil... empezó a dar la señal, yo creo que fue ahí, cuando estaba en mil novecientos, llegó a caer hasta mil setecientos noventa, una caída severa. Pero luego, fíjense lo que pasó. El indicador permaneció ahí en señal de compra y quitaos esos días que tuvo hay ciertos nervios, cosa que no se puede descartar. O sea, el indicador no marca los mínimos y ahí tira. Puede haber caídas, ¿eh? Ojo que puede haber caídas antes. Es un indicador de medio plazo. Pues luego hubo una tendencia alcista que duró casi dos años. No sabemos. Tampoco esto, insisto, ¿eh? Es el... la piedra filosofal. Simplemente pues lo contamos porque nos parece... nos parece interesante. Entonces, según ellos, ayer tuvieron una declaración pública muy... muy interesante que lo tenemos aquí en portada. Así que vamos a ponerlo y lo vemos. Esto lo... esta tabla... este extracto, ¿no? Lo encontré por ahí por... por el Twitter o por Internet. No sé por dónde lo encontré. Ahí está la fuente donde lo encontré. Pero es que estaba muy bien. Estos subrayados son del autor de la fuente. Pero es que está muy bien, ¿no? Porque explica un poco por qué esta gente está dando esta recomendación. Fíjense lo que dicen. Dice, estamos irracionalmente alcistas en el año 2019 porque entienden que por lógica no se debería estar ya alcista y racionalmente bajistas para el 2020. Y entonces ahí explican un poco las causas para el 2020. Y para ser irracionalmente alcistas en el 2019, un poco pues contra la tendencia general, dicen que pues porque hay un sentimiento muy negativo de los inversores, ahí está su propio indicador, ¿no? Su propio indicador que está prácticamente a cero y no puede haber mayor prueba de que la cosa está realmente mal. También porque los bancos centrales están desesperados, es verdad, pero ahí discrepamos en una cosa. El Banco Central Europeo sí está desesperado, la mayoría de bancos centrales sí están desesperados, pero la Reserva Federal está más perdida que un pulpo en un garaje, con todos los respetos. No se enteran de nada. Es que basta oír hablar a todos esos palmeros que tienen, que se ganan la vida por ahí, dando conferencias todos los días, dando vueltas por el mundo, están sumidos en una especie de autocomplacencia, insistiendo una y otra vez y negando la evidencia de que vamos hacia una recesión, pero seguro. Y lo están negando, con lo cual van a reaccionar tarde. Ahí no estamos de acuerdo con Bank of America. No están desesperados los bancos centrales. El más importante del mundo no lo está. Los chinos sí, Europa sí, Japón también. Pero no está desesperada la Reserva Federal, que está muy despistada, pero muy despistada. Ahí están. Ayer mismo se oían declaraciones de lo bien que iba la economía, pero por Dios, es que no se miran los datos macroeconómicos. ¿Cómo que va bien la economía? ¿Cómo que va bien? No va bien. Se está enfriando. Pero no lo reconocen. Entonces ahí no estamos muy de acuerdo. Luego la burbuja de los bonos, que estamos de acuerdo. Y bueno, ahí dan una serie de razones técnicas, las tienen ahí, una serie de explicaciones con violentas rotaciones que esperan, que ya se están viendo esas violentas rotaciones. Y bueno, pues eso les hace estar, pues como dicen ellos, irracionalmente arcistas. Bueno, esto es un dato. Aquí el Banco de América no tiene la última palabra sobre las cosas. Yo lo cuento porque ya saben que me gusta seguir estas cosas y hasta ahora han ido acertando. No sé lo que va a pasar ahora. Yo les doy el análisis y ustedes son los que tienen que decidir. Un dato es que a nosotros, nosotros llevamos un estudio que hacemos con varias fuentes, que nos cuesta bastante de conseguir, que lo ponemos todos los días en una sección que se llama Mundo Hedge Fund en la web. Y ahí vamos diciendo cómo está el saldo de las grandes manos fuertes. Ese saldo se saca con lo que hacen sobre todo los grandes bancos, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman, no sé qué, y los hedge funds muy grandes y los fondos mutuos muy grandes. O sea, aquí no están las manos fuertes intermedias, aquí están las grandes. Entonces nos estuvo dando desde el día 6, nos estuvo dando todo este conteo que estaban compradores. Cuando llegaron a esta parte por aquí arriba empezamos a ver cómo bajaba ya mucho el conteo. Durante todo este tramo desde aquí hasta aquí hemos estado viendo cómo bajaba el conteo. Ya empezamos a avisar hace bastantes días que se estaban acercando mucho a la neutralidad y ya al cierre de, como ya comentamos ayer en la página por Tierra, Mar y Aire, para poderlo avisar, al cierre del jueves ya nos dio saldo neutral, con lo cual al final la mayoría se ha salido en algún punto, entraron como por aquí y se han salido en toda esta zona y los últimos, los más retrasados, se salieron en el mismo punto que entraron. Perder es difícil que estos pierdan. Pero ahora mismo ya no contamos con el apoyo de la mano fuerte. Esto hay que dejarlo claro. Ahora mismo estamos con el saldo general de las manos fuertes muy fuertes en neutral. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y también hay que comentar que en todo ese tramo de subida que acabamos de ver, Bank of America avisó durante la semana que las últimas cuatro semanas las recompras han sido decisivas. Han tenido de hecho una subida de un 122% si lo ponemos en interanual. Ahí es nada, ¿eh? 122% si lo ponemos en interanual. Eso es muchísimo. Es decir que las recompras han sido un factor pues absolutamente básico, ¿no? Si vemos algunas cosas de clave 4 y media, pues me gustaría destacar los malos datos macro que hemos tenido durante la semana en Europa. Muy preocupantes. Ese PMI de Alemania en 41,4. 41,4 el PMI de manufacturas contra 44 que se esperaba. Y ya con el de servicios contaminado y entrando en contracción. 41,4 es una barbaridad. Entre la mano fuerte se piensa que cuando un PMI de manufacturas baja de 42 está indicando que el total de la economía se está contrayendo. Que es imposible que aguante el contagio que le produce manufacturas a servicios. Entonces, ojo, ojo, que va la cosa mal. Y la Reserva Federal mirando el paisaje. Y ya tenemos Alemania en una recesión bastante seria. También en clave 4 y media me gustaría destacar que ha habido un dato que me ha descolocado mucho durante la semana, que es el dato de M3. No me ha cuadrado mucho. Voy a ver si lo encuentro aquí en el buscador y si lo puedo enseñar. M3 y M1. No, por M3 no me sale. Por M1 no me sale. A ver si por M3. Pues no, no me sale ni por M3 ni por M1. Bueno, tendría que buscar con calma, pero vaya por delante que la M3, masa monetaria amplia, ha dado un salto muy fuerte. Esto en una parte del ciclo como este enfriamiento es un tanto sorprendente. Parece bastante esperanzador, pero lo vamos a dejar ahí, solo esperanzador. También me gustaría hablar de lo que ha pasado durante la semana con la dimisión de una consejera del Banco Central Europeo alemana, con un nombre un poquito difícil de pronunciar, Sabine Lautenchlager. Ella era una consejera que si se caracterizaba por algo era porque era muy hostil a Draghi y era un poco la abanderada de los halcones del Banco Central Europeo. Y ha dicho que ha dimitido porque no está de acuerdo con la política. Esto en lo que ha hecho pensar a los mercados durante la semana, pues es que ha afectado algo en los bonos, es que las cosas no están bien. Que las cosas no están bien. Que hay mucha disensión dentro del Banco Central Europeo y ese alarde de optimismo que ha tenido Draghi diciendo que la QE va a ser indefinida, eso no está tan claro que vaya a ser indefinida. Ya veremos cuando llegue la VAR y se encuentre con todos estos halcones absolutamente en contra lo que pasa aquí. También en otra clave 4,5 me gustaría que vieran, yo no sé si lo han visto, un artículo dentro de esta sección fija que tenemos todos los días de situación de mercado, donde esa sección la escribo yo siempre, donde ponemos reflexiones sobre el mercado y cosas. Este artículo en concreto de aquí, las bolsas se están cambiando mucho y puede que no nos hayamos dado cuenta. Y a mí me gustaría que vieran este gráfico que es la base un poco del artículo. Esto está calculado por la firma Vespok. Fíjense en esto. ¿Cómo está cambiando la sociedad? Y el cambio de la sociedad nos lleva a que la bolsa se comporte de otra manera. Esto, insisto, calculado por Vespok, es la línea azul es el SP500 y la línea negra es la media de 52 semanas del número de alcistas en la encuesta que hace la Asociación Americana de Inversores Individuales, desde el año 88 hasta la fecha. Y fíjense una cosa. ¿Cómo hasta la gran crisis del 2008, que nos ha marcado a todos, los políticos, por ejemplo, españoles dicen que ya hemos salido de la crisis y un pimiento, todos los empresarios y autónomos podemos atestiguar que jamás hemos vuelto a estar en el nivel en el que se estaba a nivel empresarial antes de la crisis del 2008, 2012, 2013, no nos hemos recuperado. Eso es una realidad. Y negarla son ganas de retórica y de historias políticas, pero eso es así. La crisis nos ha marcado a todos muchísimo y aún no nos hemos recuperado. Entonces, tampoco se ha recuperado la moral del pequeño inversor. Fíjense que hasta esa gran crisis, miren qué niveles se alcanzaba de optimismo en la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales. Fíjense esta línea negra, que es la que lo marca a eso, hasta qué niveles tan altos llegaba. Y sin embargo ahora, a pesar de que la bolsa ha subido mucho, pues como podemos comprobar, cada vez es menos frecuente que el inversor particular tenga un nivel de optimismo exagerado. Desde luego, nada que ver con los que tenía desde la década de los 80 hasta que llegó la gran crisis. ¿Verdad que es curioso? A mí me ha llamado muchísimo la atención. Es esta línea negra, ya el optimismo ya no se ve. Entonces, a las conclusiones que llegan los autores, y nosotros también, es que esto tiene dos causas. Primero, las cicatrices que ha dejado la gravísima y tremenda crisis que tuvimos en el 2008, los palos bursátiles que se dieron entonces, menos 50% en muchas carteras. Muchos de estos grandes euros de la gestión, pues de Estados Unidos y todo esto, que tuvieron palos ahí en las carteras demoledores, ¿no? Esto ha dejado muchas cicatrices. Y en segundo lugar, otra cosa no menos importante. Quien ha estado dirigiendo un poco el cuadro de mandos de la inversión en bolsa en las últimas décadas ha sido mi generación, la generación del baby boom. Yo nací en el 60, o sea, yo soy en pleno de la generación del baby boom. Luego ha habido otras generaciones, pero que aún no son tan numerosas, o para estar ya por edad, ¿no? Quiero decir, para poder estar un poco siendo los más influyentes en la bolsa. Bueno, ¿qué nos pasa a la generación del baby boom? Yo soy de esa generación y tengo 59 años. Se ha envejecido, esto es una cosa de nuestra sociedad actual, la generación del baby boom estamos envejeciendo, ya no somos tan jóvenes, y la actitud que suele tomar uno ante la vida y ante los mercados, cuando uno tiene más edad, ¿cuál es? Pues ser más conservador, eso es así, es una ley de vida. Yo cuando era más joven era mucho más agresivo y menos conservador en el mercado, se lo puedo asegurar. Ahora lo soy más, dentro de unos límites, ¿no? Pero entonces lo que dicen los autores, pues es eso, que se está viendo un poco aquí ese envejecimiento general de la población, de los que estamos detrás al final ahí en la bolsa, trabajando todos los días, se está viendo un poco aquí, ¿no? Bueno, me ha parecido interesante en esta clave 4,5, pues como un factor de reflexión, no es una cosa que afecte durante la semana, pero sí estamos ahí, pues en un nivel bastante interesante de... demográfico, ¿no? Como para tener lo que tener en cuenta. Bueno, también durante la semana ha sido muy importante y ha perjudicado mucho a la bolsa, el tema de los rebalanceos, muy importante. Los rebalanceos han venido torcidos, ya lo advertimos en el vídeo de las cuatro claves de la semana pasada y al final ha pasado. Los grandes fondos mutuos de pensiones han hecho ventas muy fuertes en los rebalanceos de fin de mes. Ellos cuadran por una serie de factores y estos factores, perdón, pues han venido torcidos. Estos rebalanceos se calcula que sólo los planes de pensiones pueden haber rozado los 20.000 millones de dólares durante la semana en ventas. Este factor no va a aparecer la semana que viene, esto es una cuestión favorable, pero se va a compensar con otra cuestión muy desfavorable. Si recuerdan, que no lo voy a volver a poner, ese gráfico que hemos puesto durante varias semanas del blackout de recompras, la semana que viene ya empieza el blackout de manera muy fuerte y se va a mantener durante tres semanas. Durante tres semanas. Las manos fuertes, ayer no sé si fue Morgan Stanley o JP Morgan, no me acuerdo, decían que si la bolsa aguanta sin caerse hasta el 15 de octubre o por ahí o veintitantos de octubre, que es cuando se termina blackout de recompras, seremos muy optimistas. Y estamos de acuerdo con ellos, porque si se es capaz de resistir esa prueba de fuego del blackout de recompras, eso sería una señal alcista muy fuerte para unas bolsas que ya saben que dependen mucho de las recompras. Acuérdense de la cifra que les he dicho antes de Bank of America, cómo están subiendo las recompras. Así que ahora viene una prueba de fuego para las bolsas. Por un lado se les quita esa presión de los rebalanceos de fin de mes que han sido vendedores, pero por otro lado entramos en pleno blackout de recompras. Ahora sí que es un test. Si nos caemos, mostraremos debilidad y que como se han acabado las recompras, pues nos estamos cayendo. Si aguantamos, simplemente aguantar, aunque no se suba hasta el veintitantos de octubre, que se termine el blackout de recompras, pues sería una señal alcista y cuando vuelvan las recompras es una cuestión de matemáticas. Si hemos aguantado hasta mediados de octubre, pues ahí nos vamos para arriba seguro. A ver, aquí simplificando mucho, y esto sería la clave más importante de la semana, aquí ahora hay una prueba de fuego que es el mercado ya no se cree nada. El mercado está muy estético. Por mucho que esté en máximos históricos, gracias a las recompras y algún apoyito que ha habido puntual de la mano fuerte, pero sobre todo gracias a las recompras, no nos lo olvidemos, no nos olvidemos eso. El mercado está más mosca que yo que sé y no está preparado ahora mismo para irse mucho más arriba. La prueba de fuego viene en octubre. Van a llegar un mini acuerdo. El 10 y el 11 tienen reuniones ya los chinos y los americanos. Van a llegar un mini acuerdo sí o sí. Digo sí o sí porque si no se van a equivocar los dos muchísimo y nos vamos a meter en una espiral muy peligrosa. Si se llega al mini acuerdo a mediados de octubre, el mercado lo va a agradecer mucho y puede que tengamos un fin de año tranquilo. Como estos se enzarcen, se sigan insultando los unos a los otros y Trump nos vaya dando cada día una noticia negativa, que parece que, que no sé, y el blackout empieza a hacer daño, nos podemos dar un batacazo de mucho cuidado en octubre. Así que octubre es decisivo. Si octubre manejan la situación de la guerra comercial con habilidad y el blackout de recompra se compensa con este asunto y pasa a finales de octubre con el tema de la guerra comercial ya tranquilizado con un mini acuerdo y el blackout de recompras terminado y empiezan a entrar las recompras, nuestra previsión sería que a partir de finales de octubre esto puede subir mucho y tener rally en Navidad y todas estas cosas. Pero todo va a depender de lo que pase ahora en octubre, de la actitud que tengan estos dos, chinos y norteamericanos, con el lío monumental en el que nos han metido de la guerra comercial. Ahí está la clave y ahí está de lo que vamos a depender. Así de claro. Entonces, creo que les he resumido en esencia todo lo que puede pasar. Ojo con una cosa. Nivel 2935. Ese es el nivel que tienen marcado en rojo las manos fuertes. Vamos a extrapolarlo un poquito más, vamos a filtrarlo un poco más abajo teniendo en cuenta que está la media de 100 muy cerca. Por debajo de esta media de 100, cuidado. Ya sé que pueden decir, bueno, tampoco es tan peligroso, está más o menos ahí. Bueno, sí que es peligroso. Y sí que es peligroso. A ver, es muy complicado explicar. La gama general de las operaciones que tienen las manos fuertes, con opciones, con derivados, con no sé qué, gira en ese punto. Los Nomura ha advertido que son muy expertos en cuantitativo. Han hecho ya muchas previsiones al respecto y casi siempre han acertado. Han advertido que a partir de 2935 los programas automáticos giran, los cuantitativos giran, los algoritmos giran, 2935. Hay un montón de gráficos por ahí que no les quiero agobiar donde se demuestra todo eso. No nos interesa. Lo único que tenemos que saber es que ya saben que el mercado financiero de hoy en día se mueve en gran parte por todas estas cosas de algoritmos, de líos, de enredos y de todos estos líos. Y que por debajo de 2935, vamos a ponerle un poquito más de filtro, 2925, todo eso se va a activar de manera muy negativa. Así que cuidado porque nos podría mandar directos a la media de 200. Ese es el nivel que no se puede perder. Y evidentemente por arriba, pues por encima de la zona de 3025, se iría a 3065, 3070 y a partir de ahí podría tener problemas. Bien, si entramos en las cuatro claves de la semana propiamente dichas, que van a ser breves porque ya realmente con todas las claves cuatro y medias pues hemos explicado cuál es la verdadera situación del mercado y su esencia. Pues tendríamos que la primera es la guerra comercial. ¿Cuál ha sido la evolución de la guerra comercial durante la semana? Pues positiva, positiva. Y por eso Europa, que se ha agarrado a este tema, pues ha conseguido recuperar. Tuvo bastantes nervios. Nosotros ya avisamos, y creo que esta es la clave número dos de la semana, que la vamos a dar también de manera breve, que cuando terminara el vencimiento iba a haber debilidad, porque siempre lo hay, porque es muy sospechoso que el Eurostox estuviera en máximos de no sé cuántos años atrás, justo a la altura del vencimiento. Estaba claro que se manipuló el mercado al alza por el vencimiento, que esto sería la clave número dos de la semana. Nos ha pesado como una losa toda la primera parte de la semana. Y esto hay que darlo como clave de la semana, porque ha sido decisivo. Fíjense cómo caía el Eurostox. Y todo era porque se había apagado la manipulación que había alcista, pues por el vencimiento. Y entonces el mercado no tenía fuerza, no tenía agarraderos. No tenía agarraderos. Y esto va a volver a pasar. Los vencimientos de derivados son importantísimos. Y no podemos estar en el mercado sin tener en cuenta este tipo de factores, porque nos podíamos asustar aquí diciendo ¡Ostras! Que la cosa se está poniendo negra. No, no se está poniendo negra. Simplemente lo que pasaba era eso más los rebalanceos. Al final lo que explica el mercado es el subterráneo, no la parte que todo el mundo pone en los periódicos. Y luego ya, en los tres últimos días, que a este día ya hubo recuperación por eso, pues las noticias favorables de la guerra comercial, pues tiraron hacia arriba. O sea que la clave 1 y 2 de presión posterior al vencimiento y buenas noticias de la guerra comercial. Los chinos se han pasado toda la semana diciendo vamos a comprar productos agrícolas. Estamos ya comprando productos agrícolas. Los americanos lo han reconocido durante la semana. Que hay pedidos muy fuertes, por ejemplo, de soja para 2019-2020. Y también están comprando muchísima carne de cerdo. Aunque como hemos dicho al principio, ahí eso ya no es tanto como gesto de buena voluntad, sino porque en China hay una epidemia de peste porcina africana de 20 pares de narices, la cabaña porcina china se ha ido al garete y los precios del cerdo en China se han disparado. Con lo cual tienen que comprar cantidades muy grandes y no hay tantos proveedores como para proveerse de la cantidad tan enorme que necesitan, con lo cual hay Estados Unidos y que le hace falta. Pero sí que es verdad que en productos agrícolas se están comprando, han repetido hasta la saciedad, que bla, 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 que bla, 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 bla. Posibilidades de acuerdo. Las mismas que estamos diciendo que hay desde hace meses. Las posibilidades de acuerdo son cero. Absolutamente cero son las posibilidades de acuerdo. Pero así de claro, cero. Cero. No hay ninguna posibilidad de acuerdo. Durante la semana también ha habido alguna indirecta que otra en la cual China ha dicho que lo que no va a consentir es aceptar lo que le propone Estados Unidos, que es un cambio político tremendo. Estamos hablando de un país comunista, que la democracia no es precisamente la norma, y donde el presidente se ha autonombrado presidente por los siglos de los siglos amén, y eso tiene unas estructuras que, evidentemente, pues no van a cambiar. Y encima, los americanos, decían los chinos, que les habían impuesto el que habría un comité ahí para ver los cambios políticos que tenían que hacer. Estos no van a hacer ningún cambio político. China lo tiene más claro que el agua y lo está diciendo por activa o por pasiva. El acuerdo es, yo te compro a Mansalva este tipo de productos y me porto algo mejor con los temas de propiedad intelectual y tal, y tú me quitas los aranceles. Ese es el acuerdo que quiere China. Y Estados Unidos no quiere eso. Estados Unidos quiere que China se reforme completamente. Y China no se va a reformar, a ver si conseguimos metérnoslo en la cabeza. Claro que sería ideal que China se reformara y que dejara ese régimen que tiene, pero no lo va a hacer. Y entonces, no va a haber acuerdo, porque lo que quiere Estados Unidos es imposible. ¿Va a aceptar Trump el mini acuerdo? Pues, hombre, va a aceptarlo tarde o temprano por las circunstancias, porque la recesión está ahí. Porque las curvas de tipos, que no me vengan con cuentos de que las curvas se invierten y se desinvierten, todos los estudios de la Reserva Federal Modernos han dejado claro que el plazo de la curva de tipos más fiables es el de tres meses y diez años. Y la curva de tipos entre tres meses y diez años está invertida desde el mes de marzo. Y no se ha desinvertido. El contador de la recesión está puesto. Ya saben que a los 18 meses en promedio de que se invierten las curvas suelen aparecer las recesiones. Y las curvas se invirtieron en marzo, mientras la Reserva Federal está negándolo una y otra vez. Un cero a la Reserva Federal. Y no porque estemos apoyando a Trump en sus críticas. Es que lo están haciendo mal. Es que ayer salía uno de la Reserva Federal diciendo que había que hacerle más caso a las curvas de tipos porque nunca habían fallado. Pero los demás dicen que esta vez es diferente. Como siempre. Pero las curvas de tipos se invirtieron en marzo y esto nos llevaría a que por estas alturas el año que viene Estados Unidos posiblemente esté en recesión justo en plena campaña electoral de Trump. Tardo o temprano Trump se dará cuenta de eso y se verá forzado a llegar a un acuerdo LAI con los chinos. Un mini acuerdo. Tardo o temprano lo hará. Depende de cuánto tarden a hacerlo se habrá cargado el mercado o no se lo habrá cargado. Puede que lo haga ya en octubre para intentar calmar los ánimos y a ver si se retarda eso de la recesión. O puede que no. Pero ahí está la clave. Y esa es la realidad. Esta vez no va a ser diferente. Lo tenemos muy claro porque los datos macro nos dicen que esta vez no va a ser diferente por mucho que se empeñen. Hay otra faceta en la guerra comercial inquietante. Ayer dio la sensación que Trump quiere entrar además de la guerra comercial en la guerra financiera. Con esas sorprendentes nuevas medidas de que iba a limitar las inversiones de cartera. Bueno, eso ya lo ha dicho en otras ocasiones pero sobre todo lo sorprendente es que quiera quitar la cotización de grandes empresas chinas en Estados Unidos. Baidu estaba... No sé cómo terminaría. Estaba dando un batacazo que para qué. Menos 3,67 y Alibaba pues estaba también con los nervios pues de punta. Voy a ver si me sale. Menos 5, 15%. Al batacazo de las empresas chinas que cotizan ahí. Entonces, claro, los analistas dicen ¿el presidente de Estados Unidos se va a meter en la guerra financiera también? Qué error más grave. ¿Por qué es un error? Porque dicen estos analistas y yo creo que con mucho criterio que la represalia natural que va a tomar China como se meta Estados Unidos en la guerra financiera va a ser señor presidente le recordamos que tenemos más de un billón de dólares en bonos del tesoro. ¿Quiere usted que empecemos a amenazar con venderlos? Es que sólo con esa amenaza se pueden tumbar al presidente de Estados Unidos de la que se puede liar. O sea, piénsenlo. ¿Cómo se dispararían las rentabilidades de los bonos americanos? Es decir, en pleno enfriamiento económico los tipos reales de la economía por mucho que la Reserva Federal diga que los tipos de los fondos federales son lo que le dé la gana de decir los tipos reales de la economía se dispararían al alza de una manera brutal provocando que todo se complicara mucho más. Si no necesitan vender el billón de dólares les basta con amenazar y con empezar a vender otras cantidades ya las están vendiendo pero con montar más lío psicológico. Evidentemente China perdería también mucho con la venta, claro pero podrían valorar hay que tener en cuenta que el presidente chino no se presenta a reelección el tío se ha puesto ahí para toda la vida. En plan aquí soy yo el gran líder supremo lo típico de los regímenes comunistas es esto ahí se pone el gran líder supremo y tira para adelante y aún nos quieren vender algunos al comunismo por el amor de Dios entonces ellos no se van a presentar a reelección él puede asumir grandes sacrificios que sabe que no le va a costar el puesto pero el presidente de turno de Estados Unidos no porque a él sí que le va a costar el puesto él al que se ponga tonto lo manda a un campo de concentración así de claro en Estados Unidos el que se ponga tonto como tenga razón le van a dar la razón claro cuidado con esto que en caso de que se vayan desmadrando las cosas los chinos pueden aceptar sacrificios porque ellos no tienen coste político pues bastante importante o sea cuidado con este camino que estamos tomando en las cosas y luego mezclado con este follón de la guerra comercial pues dentro de esta clave 1-2 semana posterior al vencimiento mucho lío con la guerra comercial mucho lío con el impeachment el impeachment este que le están montando a Trump pues por todos esos enredos o presiones que le hizo al presidente ucraniano para que sacara trapitos sucios de los subrivales democráticos nosotros no vamos a hacer el más mínimo análisis porque nosotros no hacemos análisis de política él sabrá si es culpable o no y los líos que se llevan los americanos con eso pero ese es un tema que aunque se ha dicho en la prensa que puede condicionar mucho al mercado no es verdad es un tema que al mercado le dura el efecto 10 minutos y por favor olvídense del impeachment ese Trump siempre ha tenido líos desde que llegó a la presidencia y ese es un tema que no afecta al mercado es un tema exógeno le afecta un rato y luego al mercado se le olvida es un tema político se va a tardar muchos meses si es que de verdad lo van a lanzar y sobre todo no olviden que el Senado lo tiene que aprobar y el Senado está en manos republicanas con lo cual difícilmente lo van a aprobar y más con las elecciones el año que viene pues imagínense presentarse a las elecciones habiendo votado ellos mismos que tiran al presidente que tienen actualmente no sé muy bueno no parece que sea entonces vamos a olvidarnos de ese tema que dará mucho ruido pero ruido temporal que dura unas horas no es algo que afecta al mercado lo que sí que tiene que afectar al mercado lo que sí que puede cargarse al mercado lo puede hacer volar al alza es el tema de la guerra comercial que ahora mismo es el tema más importante el tema de la guerra comercial y el tema de las consecuencias que puede tener clave número 3 de la semana ya me he anticipado también la inversión de curvas de tipos que se está haciendo demasiado permanente y nadie parece verse afectado por el tema bueno ya me he anticipado pero vamos a repasarla otra vez todo el mundo está obsesionado con la curva de tipos a 2 y 10 meses y 10 años perdón pero insisto hay muchos estudios de la reserva federal que demuestran que el plazo verdaderamente fiable es el de 3 meses y 10 años ¿por qué? pues hombre me da a mí la sensación que el hecho de que un bono a 3 meses en Estados Unidos lleve desde el mes de marzo dando más rentabilidad que un bono a 10 años pues algo sí que nos debería preocupar ¿no? entonces como decía el contador de la recesión está puesto y alguien seguramente habrá avisado a Trump de que se la juega ahí y que tiene que hacer algo porque no sé como ya planteamos en semanas anteriores pues prácticamente ningún presidente que se ha presentado a la reelección con el país en recesión ha ganado así de claro entonces bueno así están las cosas ¿por qué la reserva federal no reacciona? pues tampoco lo entendemos porque los estudios que demuestran que las curvas de tipos de 3 meses y 10 años son prácticamente infalibles marcando la recesión es que son concluyentes y los ha hecho la propia reserva federal no sé me da la sensación que la reserva federal cree que si es demasiado laxa en este momento pues puede que luego se quede sin munición no sé dentro de esta clave 3 de la semana de bancos centrales lo que sí que también parece claro es que poco a poco además de que asombra al mercado que la reserva federal no tenga claro esa inversión de las curvas de tipos es que el banco central europeo se ha quedado sin munición eso parece cada vez más claro y de hecho todos estos que hablan del banco central europeo por ahí dando vueltas lo que están haciendo mucha incidencia es en que sí que tienen margen que los tipos pueden bajar mucho más a pesar de que ya estén en negativo pero no es eso lo que está viendo el mercado lo que está viendo el mercado es que el BCE le ha pillado la crisis sin munición y que las medidas que acaba de tomar tendrán efecto pero muy pequeño con lo cual estamos un poco vendidos a nuestra suerte y volvemos otra vez al punto de origen de todo este follón que es la guerra comercial si no hubiera Trump desencadenado la guerra comercial no estaríamos como están y en esta clave número 3 hay que recordar otro factor Trump ha amenazado durante la semana o sea aún no le parecen bastantes aranceles y ha amenazado durante la semana con cascarle a la Unión Europea 8.000 millones de euros más en aranceles como represalia por el caso Airbus según el cual pues ahora según la Organización Mundial de Comercio Europa ha subsidiado de manera no correcta a Airbus bueno pues Trump quiere regalar 8.000 millones de euros de aranceles en este aspecto para seguir liando la cosa seguir rebajando crecimiento y estamos en la misma espiral si tenemos a la primera potencia mundial empeñada en el tema de los aranceles enfriando la economía mundial porque si no hubiera sido por los aranceles estaríamos en ciclo de enfriamiento pero un ciclo de enfriamiento suave lo que lo ha estropeado todo es eso precisamente pues bueno pues no voy a volver a repetir no voy a hacer más incidencia pero todo esto durante la semana ha cobrado cada vez más magnitud y sobre todo conforme se veían los malos datos macro que hemos ido teniendo toda la semana unos datos de IFO donde se ve que estamos ahí por los suelos los datos de PMI súper inquietantes en Europa y uno tras otro y la última clave de la semana pues ya muy breve es que el petróleo pues se ha calmado ¿no? al final esto es como lo de impeachment de Trump ya lo advertíamos la semana pasada esto es un tema que no va a durar mucho que no va a tener mucho efecto como lo del impeachment este dichoso y durante la semana pues nos hemos calmado hemos estado toda la semana dando bandazos en función de las previsiones que hacían desde Arabia Saudita para las reparaciones y al final pues no ha llegado la sangre al río las reparaciones se han hecho ya en gran parte y prácticamente está toda la producción restablecida con lo cual este incidente que preocupaba tanto pues hace unos días se ha quedado en absolutamente en nada y el petróleo pues ha vuelto a su debilidad que tenía últimamente debido a que bueno pues el crecimiento mundial está enfriándose no cabe ninguna duda esto va a rebajar la demanda de petróleo como pasa siempre en estos casos y además Arabia Saudita y esto aceleró las bajadas hacia el final de la semana está intentando llegar un alto el fuego en Yemen y esto puede bajar la tensión ya saben que Arabia Saudita e Irán están en guerra los dos y usan a Yemen como escenario de operaciones entonces porque cada uno financia una facción de los que están enfrentados dentro de Yemen y Arabia Saudita pues quiere parar eso y llegar a un alto el fuego en fin la tensión en esa zona va a seguir el mercado ya está más que acostumbrado y esto pues está incorporado en el precio al final lo que está prevaleciendo es que la demanda es débil y si ya ni con esto pues hemos pasado a la zona sesenta y tantos pues parece francamente difícil que esto vaya a suceder y esto tiene una derivada importante con lo cual la inflación en las grandes potencias no va a subir como quieren los bancos centrales porque ya hemos dicho un millón de veces que si superponen el gráfico del petróleo y el gráfico del IPC en la zona euro se van a encontrar con dos curvas pues exactamente iguales bueno pues nada más que ya llevamos casi una hora de rollo agradecer como siempre su atención pedirles perdón por todas las molestias durante la semana en la web con todo esto de los hackeos ya les digo que todo está restablecido y ahora la página va bastante más rápida que antes espero que podamos seguir informando con total normalidad y que vaya todo muy bien pues venga muy buen fin de semana y nos vemos el lunes en el vídeo de apertura muchas gracias buen fin de semana